¡Hey, padre! ¿Qué estás haciendo? ¡El desayuno! Eh, ok... Bueno, he querido tener esta conversación contigo, padre. ¿Qué conversación me hablas? Bueno, de todos los animes tiene que haber por lo menos uno que sí te guste. No puedes odiarlos todos. ¡Son basura! ¡No son basura! ¡Son lo mismo! ¡No son lo mismo! ¡He visto todo! ¡No has visto ni una mierda y me aseguraré de que los veas todos! Lo siento, padre. Estarás bien. Es hora de preparar mi desayuno favorito. Vamos a poner un poco de esto aquí. Iré a ver qué hace mi padre. ¡Padre, ¿qué estás haciendo? ¡Padre! ¡Detente! Bien, ponemos esto aquí. Listo, ya estás amarrado otra vez. ¿Sabes qué, hijo? ¿Qué? Tienes razón. ¡Este programa es genial! Sí, es genial, ¿verdad? De todos modos, terminé de verlo. ¿Cómo que terminaste de verlo? ¿Te acabas de liberar...? ¿Acabas de desconectar la tele? ¡No sé! ¡Aaah! 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 ¡Aaah!